Bueno, con un minutito de retraso y vamos a esperar a que se una más gente al vídeo. Decía que un minuto de retraso, porque me he confundido de cuenta, he puesto la mía, que obviamente no tengo tantos seguidores como la del salto. Bueno, pues con la idea de ser 30, 40 personas y hablar un ratito de las dos noticias del día, una de la noche de ayer. Y otra de esta mañana, a las once y media, ha salido la encuesta Flash del CIS. Bueno, esta encuesta Flash, un pelín chafardera la denominación, ¿no? Bueno, primero deciros que en el anterior directo creo que dije que va a ser la única encuesta del CIS. También expliqué por qué es importante el CIS y luego va el CIS y mete esta encuesta Flash. Bueno, no lo han hecho antes, no lo han hecho con Cataluña. Es verdad que el CIS está cambiando bastante desde que lo lleva Tezanos y habréis oído hablar un poco fatal del CIS de Tezanos. Bueno, pues vamos a volver a explicar por qué lo tomamos de referencia, en este caso un medio pobre como es el del salto, que no tiene para hacer encuestas regularmente. Hicimos la encuesta sobre la monarquía en consorcio con la plataforma de medios independientes, pero normalmente tiramos del CIS. Bueno, estimación de voto del CIS, está cocinado, es irreal, etc. Bueno, en el anterior ya se vio que habían cometido un error al no asignar el porcentaje de ciudadanos a ningún partido, con lo cual marcaba un empate que era irreal, que hubiera ido a favor de las aspiraciones de las izquierdas, vamos a decir. Pero bueno, independientemente de eso, a mí lo que me gusta de tratar de decirse es que más o menos inmediatamente dan los datos de la encuesta, aparte de que la muestra es mayor, aportan, digamos, varias preguntas, también la intención directa de voto, que es interesante, temas de participación, etc., que yo creo que es la clave de la encuesta de hoy, y por eso nos manejamos con estas, ¿no? Hay otras encuestas que están saliendo estos días, la mayoría de ellos van en contra de lo que sale hoy en el barómetro del CIS, quiere decir que le dan la mayoría al Partido Popular, bueno, como digo, más allá de esos porcentajes, vamos a ver pues hasta qué punto la foto que nos lanza hoy el CIS nos puede servir para saber un poquito lo que puede pasar, que yo creo que entre todos y todas podemos tener esas ideas, ¿no? Y ya vamos al turrón porque no esperamos a nadie más, ¿no? La cuestión de hoy, bueno, como decía, la voy a centrar en esta encuesta y en el debate de ayer, y son tres puntos principales, o tres claves, así por ponerle un poquito de profesionalidad, ¿no? Vamos a decir, tres claves en lugar de tres puntos. punto uno, la participación en las elecciones del 4 de mayo, punto dos, más Madrid, que está, digamos, sorprendiendo para bien, desde luego, en cuanto a que no se baja de la nube, no se desinfla, y tiene varios aspectos, que por esto decía que el CIS es más rico que otras encuestas, varios aspectos que indican que puede seguir, digamos, con el porcentaje que se le da ahora mismo, por lo menos, ¿no? Y luego la cuestión que ya lo hemos comentado, me parece, en anteriores ocasiones, del dilema de la derecha, ¿no? Bueno, y sobre todo el tema de Ciudadanos, en el que esta vez nos vamos a parar un poquito más. Vale, bueno, sobre la participación, súper elevada, están las cosas como nunca, vamos a decir, el CIS dice que el 80% de las personas le han asegurado, de las 2.000 entrevistadas, han asegurado que van a ir a votar el 4 de mayo, sabemos que es martes. Hay una pregunta un poquito ambigua, bajo mi punto de vista, en cuanto a la formulación, que dice si le va a influir el coronavirus a la hora de ir a votar, claro, es ambigua, porque hubiera sido interesante una pregunta de si le va a influir a la hora de acudir al colegio electoral, o si le va a influir en su voto, son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, vamos a decir, yo puedo tener muchísimo miedo al contagio, puedo tener el voto clarísimo, pero en el último momento o en los últimos momentos pasarme a la abstención por no arriesgar mi salud. Esa sería una pregunta interesante. La formulación ambigua de esa pregunta a mí no me hace especialmente feliz, vamos a decir. De ese 80% que con toda seguridad van a ir a votar, si nos vamos al cruce por el voto en las elecciones autonómicas de 2019, vemos uno de los puntos, de esas claves, de ese dilema de la derecha, vamos a decir, que es que solo el 80% de los votantes de Ciudadanos en 2019 dicen que van a ir a votar con seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta que el 80% total se compone también de gente que en 2019 no votó, no tenía edad para votar, votó a otros partidos, etc. Es el partido sin duda del que se puede esperar mayor absentismo de la fiesta de la democracia, ¿no? No, no, Ciudadanos no tienen nunca una gran fidelidad de voto, pero, digamos, se pierde también con respecto a 2019 lo que sí que tenía, que era un electorado movilizado, digamos, al nivel de los demás. Vale, bueno, pues esta es una de las noticias positivas, entre comillas, para ese bloque de la izquierda, que como ya hemos visto, y creo que habréis visto los titulares, pues sale ganando en el CIS. Decía antes, es una encuesta a contracorriente, la mayoría de las encuestas acercan mucho a Díaz Ayuso, a la mayoría, e incluso a la mayoría absoluta, pero el CIS no. El CIS da el 46,6% de los votos a la combinación de PSOE más Madrid y Unidas Podemos, y da un poquito menos, lo tengo por aquí, un 44,9% a PP y a Vox, ¿no? Por esto la participación es fundamental, por esto es importante saber eso, la gente que se queda en casa que en 2019 votó a Ciudadanos, porque eso es un voto muy determinante de clase, vamos a decir, con una movilización importante de la izquierda, como ahora vamos a ver, y una movilización de la derecha, que va a ser también muy alta entre quienes votaron a PP y Vox, pero que se deja fuera a gente que va a votar a Ciudadanos, y que además, presumiblemente, también lo dice el CIS, pero en esto coinciden todas las encuestas, Ciudadanos no va a llegar a su 5% de los votos, se puede dar un corrimiento, digamos, que haga que haya más voto perdido para la derecha que para la izquierda. Aquí entramos en el tema del debate de ayer, con el que cerraremos, ¿no? Bueno, dicho esto, todo es interpretable, por supuesto, más del 90% de los votantes de PP y Vox en 2019 dicen que van a ir a votar, son los que se van a movilizar seguro, ¿no? La derecha vota siempre, es uno de esos lemas que nos repetimos en las elecciones, que nos vamos a repetir seguro el martes 4, bueno, he estado en el barrio de Salamanca, este tipo de tuits, ¿no? Y ahí todo el mundo está movilizado, bueno, todo el mundo, menos decía la gente que votó a Ciudadanos, a Ignacio Aguado en 2019. ¿Qué pasa en los otros tres partidos? ¿En los partidos de centro, como es hoy, y en la izquierda? Pues el nivel es un poquito menor, digamos, dentro del recuerdo de voto de 2019, Unidas Podemos, los votantes de Unidas Podemos, son los que aseguran que van a ir con total seguridad, es el 89%, quienes votaron al PSOE van a ir, digamos, en un 85% y Más Madrid van a ir en un 82%. Bueno, este dato a mí me ha sorprendido un poquito. Vamos a decir que para que se cumplan, digamos, las condiciones de un gabilondo presidente, obviamente se tiene que dar ese nivel amplio de movilización y en las últimas semanas estamos viendo que la principal cuestión va a ser si el PSOE consigue movilizar a sus votantes, ¿no? Hablando de una participación de un 80%, el PSOE que en las elecciones de mayo de 2019 consiguió la victoria y consiguió además un 27,4% del voto, tiene en su mano movilizar más de lo que hizo en las anteriores autonómicas, movilizar al nivel de unas generales, porque la participación se va a parecer a las de unas generales, incluso puede ser superior, bueno, lo veremos el 4%, lo dudo, pero podría llegar a ser superior, y claro, ese voto del Partido Socialista pues es la clave para que Gabilondo pueda gobernar, digamos, los otros partidos pueden llegar a hacer su parte, si la mayoría es de 69 escaños, pueden poner entre, digamos, 34, podríamos decir que sería una cifra muy buena de la suma entre Podemos y, entre Unidas Podemos y Más Madrid, bueno, es lo que dice el CIS, ¿no? Más Madrid, una horquilla de 22 a 24, Unidas Podemos de 11 a 13, si nos ponemos en lo alto de la horquilla son 37 escaños para Gabilondo, que en todas estas encuestas sale como el número uno de este espectro político frente al PP, ¿no? Si hacen su parte, lo que queda es que el PSOE haga la suya, ¿no? Y que se mantenga, como decimos, en ese margen y en lo alto de su horquilla, que serían entre 36 y eventualmente más diputados. Esa sería la clave en cuanto a la movilización y a la participación, ¿no? Bueno, pues con esta salvaguarda de que el PSOE no le está quitando votos de Ciudadanos al PP, o sea, no está recibiendo transferencia del PP, pero que puede mantener los resultados de 2019, incluso puede invocar a las mayorías que consiguió movilizar en las generales de 2019, ¿no? Eso sería, bueno, pues el escenario ideal, ¿no? Llegar a esa movilización que le vote tanta gente a Ángel Rabilondo como la que le votó a Pedro Sánchez, ¿no? Ahí la derecha realmente sí que tendría que temer. ¿Qué pasa? Bueno, volvemos a repetir, el CIS da datos muy interesantes, las cocinas, etcétera. Yo, personalmente, no soy ningún futurologo. Creo que los resultados que se muestran ahora, lo que muestran, valga la redundancia, es un cambio de tendencia cultural casi en la Comunidad de Madrid que implicaría, digamos, una movilización de sectores abstencionistas ligados ideológicamente a la izquierda, pero muy ambiguos en cuanto a sus demandas de transformación, digamos, del ecosistema autonómico en el que estamos. Y si se da ese cambio cultural, se pueden dar estos resultados que lo que indican es un empate basados, además, en esta desaparición de un espacio político de centro, vamos a decir, como era el de Ciudadanos. Bueno, la apuesta es alta. La apuesta de este CIS es alta y vamos, digamos, desde los medios de comunicación por una cuestión puramente de mantener la atención, etc., vamos a ver cómo se sigue desarrollando la historia o la narración del empate. Si se repitiesen los resultados de los últimos 26 años, pues no tendría sentido este directo ni muchos de los artículos que vamos a ver. Dirían que hay una mayoría sociológica del PP que va a salir a votar en masa y la otra posible mayoría todavía no está fraguada por los errores de la izquierda históricos, las tradiciones, etc., 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 no está fraguada y nunca va a conseguir gobernar en Madrid. Bueno, vamos a mantener, por lo menos, la narrativa de que es posible en base a estos elementos de juicio y en base a ese hundimiento de Ciudadanos y ese no terminar de despegar de Vox. Bueno, quien piense que esto es una ficción total está perfectamente en su derecho porque los números al final le avalan, ¿no? O los avalan. La experiencia es que aquí ha ganado el PP desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Vale, pasaríamos al segundo punto o la clave, vamos a decir, que es este buen rendimiento de Más Madrid, ¿no? Se vio ayer en el debate, ¿no? Mónica García lo hizo muy bien, yo creo que todos los candidatos de la izquierda, incluso Ángel Gabilondo, se coordinaron bien, bueno, eso hemos escrito, yo creo que está por ahí, se coordinaron bien, no han tendido, digamos, a la fragmentación, no tiene sentido, no tendría sentido que lo hicieran, pero estas cosas pasan, ¿no? ¿Y qué pasa con Más Madrid? Digamos que no siente, digamos, el aliento de Pablo Iglesias, que es un personaje mucho más conocido que Mónica García, no solo no siente ese aliento, sino que sigue creciendo en la estimación del CIS, ¿no? Ha avanzado tres décimas entre el 5 de abril y el 22 y en realidad está más o menos en los números que consiguen Íñigo Errejón en mayo de 2019, ¿no? Números que yo creo que todo el mundo coincidió en que eran un éxito. Bueno, pasa con Más Madrid, primero un detalle así coyuntural, pero con cierto nivel de romanticismo para aquellos que no hemos nacido ayer, vamos a decir. Cómo se ha evaporado, vamos a decir, la palabra la influencia de Manuela Carmena, ¿no? Esto es uno de los detalles que están, digamos, detrás del efecto de Más Madrid, ¿no? La experiencia de gobierno en Ahora Madrid, la transformación en el proyecto de Más Madrid en enero de 2019 con la ruptura del espacio nodriza que era Podemos por parte de Íñigo Errejón y de Manuela Carmena, bueno, pues esto ha derivado en otro liderazgo que no es de ninguno de los dos protagonistas de ese momento de quiebra, ese propio de Mónica García y lo está, digamos, dirigiendo con sus propias ideas y y está, digamos, generando un espacio político que, digamos, tenía algo más de marketing en 2019 y cada vez va teniendo algo más de realidad, ¿no? Esto es un poco lo que parece y por eso cogemos bueno, el CIS como referencia. ¿Por qué digo esto? Pues porque en la pregunta de variables de voto político número 10 dentro del CIS que sale hoy vemos que Más Madrid es un partido que tiene menos voto negativo que el PP, solo está por detrás del PSOE. ¿Qué significa esto? Cuando a ti te preguntan ¿Votarías alguna vez? Si preguntamos a nuestra audiencia le preguntamos ¿Votarías alguna vez bajo alguna circunstancia Vox? La mayoría diría jamás. Eso es el voto negativo, eso tiene importancia demoscópica por la imagen sobre todo que se lanza. Uno corre el riesgo de convertirse en una especie de partido mascota de otro en el sentido de que bueno pues puedes caer fenomenal a los electores del Partido Socialista y que nunca te vayan a votar ¿no? Pero es un dato importante pero más importante aún y yo creo que donde se juega y se juega con guante blanco y se va a jugar con guante blanco los próximos días de campaña porque se juega mucho perdona que use tanto la palabra jugar la prefiero luchar pero bueno hay una tensión obviamente entre más Madrid y unidas Podemos pero no sé ninguna de las dos se puede permitir romper digamos con ese espectro ideológico y sociológico de la izquierda a costa de a costa de denunciar a los otros por sus por sus prácticas por su ideología por sus políticas etcétera ¿no? Decía va a ser un momento guante blanco pero unidas Podemos va a querer retener el voto que le puede quitar más Madrid y no tanto viceversa ahora mismo según ese recuerdo de voto el 25% del voto de las autonómicas de 2019 a unidas Podemos iría a más Madrid ¿no? uno de cada cuatro votantes de 2019 de unidas Podemos por lo menos en la encuesta claro dice que votará a más Madrid bueno saltarían todas las alarmas si unidas Podemos no tuviera otro granero de voto de que sus propios votantes en 2019 que ya fueron pocos que bueno pues fueron unas elecciones muy malas para unidas Podemos que se quedó en el 5,56% de los votos le votan 30.000 personas menos y no entra en la asamblea de Madrid ¿no? bueno no se va a dar el caso dice el CIS CIS sitúa con el 8,4% a unidas Podemos y con una estimación de voto directo superior a ese 5% o sea si de cada 100 encuestados 6,6% dicen que van a votar a unidas Podemos significa que esa intención directa de voto ya está por encima del umbral del 5% no cunde el pánico en cuanto para Podemos en cuanto a entrar o no entrar pero claro ven que no solo no le restan a más Madrid con el anuncio de Pablo Iglesias sino que sigue produciéndose una transferencia al revés esa gente que votó a más Madrid en 2019 y que el 4 de mayo dice que va a votar a unidas Podemos solo hay un 11% ¿no? un 25 un 11 bueno esto es una de las claves ¿no? de ese tirón o de ese aguante que está teniendo más Madrid también y esto tampoco sorprende mucho que más Madrid le puede quitar hasta un 12% del voto al al partido socialista ¿no? y al revés solo pasa con un 9% o sea gente que votó a Rejón en 2019 que vaya al PSOE solo habría un 9% y gente que votó a Gabilondo entonces y ahora quiere votar a Mónica García sería un 12% ¿no? bueno desde luego yo creo que en el debate de ayer esa complementariedad funcionó bien también digo que en el minuto de hora se vio donde apuntaba cada uno ¿no? Mónica García a un tipo de electorado urbano digamos sin apelaciones directas a la composición de clase de su voto sino como un espectro amplio pensando en términos de futuro mitigación del cambio climático una mejora de los sistemas sanitarios etcétera Pablo Iglesias apeló al voto de la clase obrera tanto en el minuto de hora como en el minuto anterior vamos a ver si esta combinación digamos entre el voto urbano de los centros urbanos y de la digamos de unas capas de la sociedad de profesionales etcétera y ese voto de lo que se llamó cinturón rojo al capela Iglesias si esa combinación da como resultado que los dos partidos como decía antes cumplen cumplen su función y le dejan al partido socialista casi casi a los pies de una hipotética victoria podría pasar decimos luego la última cuestión y también claro aquí tiene más importancia el debate que los resultados es este este dilema de la derecha que en realidad es poco poco dilema para Isabel Díaz Ayuso que poco puede hacer ya para evitar que haya un 4% 3,5% por ahí por ahí que vaya a votar a ciudadanos a pesar de todo a pesar de los desastres de las encuestas y a pesar de que ya no tiene sentido ciudadanos ¿no? reivindica por un lado y ayer pasaba ¿no? Edmundo Val reivindica por un lado haber introducido medidas socialdemócratas en el gobierno más más ultraliberal de de toda España reivindica a su consejero de residencias al que dejaron caer sin sin montar nada de ruido y al final del todo mete por ahí a Esquerra Republicana con calzador para ver si vuelve a rascar cuatro votos de la plaza de Colón etcétera bueno el mensaje también de ciudadanos es tan ambiguo porque para Centro ya está el Partido Socialista ¿no? y para para políticas con apariencia socialdemócrata pues ya está ¿no? el Partido Socialista de ahí un poco esa complicidad un poco vacía que se estableció entre Gabilondo y Edmundo Val ¿no? reivindicándose Edmundo Val como alguien que puede hacer virar al PP a posiciones un poquito más amables con todo el espectro sociológico con las colas de la hambre bueno ayer es que Edmundo Val reivindicó una serie de servicios sociales que no sé si no se han enterado de con quién están pactando pero que no van a formar parte en ningún caso del programa de Díaz Ayuso entonces bueno esa redundancia de Ciudadanos le va a quitar como decía 3,5 4% al PP vamos a ver si son si son necesarios a final de cuentas y queda Vox ¿no? Vox con su campaña contra la inmigración empiezan en Vallecas apuntando ahí directamente y Díaz Ayuso les deja ese paquete para ellos ella de hecho yo creo que en una de las de sus pocos momentos astutos de ayer apela a cierto sentimiento cristiano con el tema de los menas ¿no? diciendo algo así como que nosotros esto lo hacemos por caridad también dice porque estamos obligados las competencias sobre menores extranjeros no acompañadas las tiene el ministerio de interior pero bueno las digamos todo el sistema que hay el que por cierto a pesar del cartel de Vox hay un componente de lucro privado para las empresas que gestionan esos centros que además tienen varias denuncias tanto de trabajadores como de trato hacia esos menores bueno ese negocio digamos que no deja de ser la gestión de estos centros de menores no acompañados y centros de chavales con problemas etcétera bueno el PP se lo le cede digamos todo todo el espectro xenófobo y demagógico a Vox con la esperanza y con digamos la certeza ya porque estos resultados esta encuesta ya da casi una certeza de que Vox va a superar ese 5% recuerdo que la última estimación estaban en el 5,4 sigue teniendo un problema Vox con que sus votantes prefieren a Díaz Ayuso antes que a Rocío en Monasterio y eso no cambia en este CIS pero vamos a ver la campaña xenófoba que no va a hacer el PP el PP tiene una visión utilitarista de la migración que le ha funcionado para este modelo neoliberal de estos últimos 26 años no va a cambiar en campaña esa visión utilitarista de la migración con lo cual a Vox le deja ese pequeño reducto que seguramente sea suficiente para bueno para sumar por lo menos ese 8% etcétera que le mantiene en la Comunidad de Madrid y que le puede dar acceso al gobierno con el Partido Popular vale el dilema claro aquí lo tienen ellos nosotros digamos no tenemos mucho hay que rascar denunciar obviamente no tanto los bulos xenófobos sino la propia xenofobia yo creo que aquí estamos hablando de que a mí no me importa si realmente la cantidad deducido en los puestos de trabajo etcétera se queda en 4700 o en 3800 es que aquí el tema de los bulos del fact checking y tal tienen digamos su 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 importancia en cuanto a a que generan digamos lo que son los hechos pero estamos hablando de una cuestión de antirracismo de primero de EGB o de segundo de ética vamos a defender a los menores extranjeros no acompañados cueste lo que cueste al erario público porque estamos en una situación de crisis global de crisis de migraciones y nuestro estado de derecho o la sociedad en la que en la que estamos se tiene que responsabilizar de entre otras cosas de los de los acuerdos que tiene España en el Sahel y con con países como Senegal con Marruecos con Argelia etcétera etcétera bueno independientemente de esta de esta soflama digo Vox va a ir hacia el voto anti-inmigración vamos a ver pues con este con esta escalada digamos de 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 bulos etcétera si si le funciona pero parece que ahí se estabiliza ¿no? vale pues este es el resumen un poquito rápido así como luego también mi opinión personal sobre el debate de ayer es eso es una izquierda digamos en 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 la idea de no confrontarse muy muy lógica por otra parte vamos a ver si si consiguen sacar digamos a Ayuso de ese hieratismo en el que entró en la segunda parte del debate porque ahí pues ella consigue trasladar la la imagen de que esto está hecho de que esto está chupado y eso puede digamos desesperar a parte de a parte del electorado y y luego la cuestión última de esos 12 días para ganar que dice Ángel Gabilondo que se relaciona con esto que hablábamos de que el partido socialista pueda hacer su parte ¿no? en ese sentido pues las cifras de la de la pandemia que digamos se intercalaron para para ir dosificando a lo largo del debate no ha mejorado y creo que ahí hay una parte importante que se puede que puede hacer que se decante una mínima fracción del voto de Ciudadanos que también pueda ser clave para al final romper esa hegemonía que tiene el partido popular en la comunidad de Madrid vale creo que hay una pregunta por ahí de cuántos votos tendría Ayuso por sí sola bueno en número de votos no lo puedo calcular perdonad porque no bueno podríamos buscar en cuánto estuvieron en 2019 creo que lo que más consiguió fue un millón de votos pero hablo de memoria Gavilón no bueno el 36,7% dice el CIS y las encuestas dan por encima del 40% yo creo que esa es la barrera el 40% si Ayuso llega al 40% a poco que Vox sostenga con un 6 un 7% el partido o la pugna digamos está perdida completamente para la izquierda ¿no? 36,7% le da ahora y este es un detalle de que bueno había una retórica de la campaña de Ayuso está arrasando claro que pensamos del CIS pues lo de siempre ¿no? hay tezanos etcétera etcétera pero con respecto al principio de abril han caído tres puntitos un poquito menos de tres puntos dos y medio ¿no? bueno vamos a ver si si se confirma que esa campaña de genios y estrategas del mal Miguel Ángel Rodríguez no sé qué no sé cuántos si se confirma si realmente está funcionando o es poesía para poetas ¿no? ya uno cuando ya lee el mundo el ABC la razón etcétera y ve cómo colocan sus mensajes piensa que eso es lo que piensa toda la sociedad y eso es lo que estos medios quieren que creamos realmente claro como decía ayer Gabilondo ¿no? un caso no hace categoría no podemos saber si todo el mundo se ha convertido en facha y se creen los buros de los memes en los últimos dos o tres años o si todo el mundo piensa que la economía se salva tomándose cinco cañas en lugar de de una y media ¿no? bueno esto de la demoscopia también tiene su punto de chafarderismo como decía vale pues creo que no hay más cosas y además me he enrollado hoy un montón o sea que nada os doy mucho las gracias os anuncio si no lo habéis visto ya que mañana a la una de la tarde tenemos otro directo esta vez por youtube vamos a ver si también hacemos algo aquí en instagram a la vez que sería la entrevista con Pablo Iglesias Turrión el candidato de Unidas Podemos a la comunidad de Madrid y ex vicepresidente bueno le vamos a preguntar por bastantes de estas cosas vamos a conectar yo creo que cinco o diez minutitos antes y luego empezamos la entrevista y también estamos viendo alguna forma de columnas un poquito más cortas que estos chapones que os estoy metiendo durante la durante la campaña ¿no? bueno otro anuncio más bueno mañana entrevista con Pablo Iglesias a la una de la tarde la vamos a hacer desde el local otro anuncio más hoy hemos sacado las cuentas del salto y nada os quería yo personalmente ya que me hago estas turras pues dar mucho las gracias porque bueno ha sido un año complicadísimo para toda la prensa desde aquí nuestra despedida a Sato y al equipo de cuarto poder que han tenido que cerrar o sea no os estoy diciendo nada inventado con lo de que ha sido muy duro pero bueno nuestras cuentas han salido bien hemos conseguido zafar bastante bien el año a pesar de que hemos caído en publicidad en ventas de la revista porque nos salimos de kioscos y porque con la pandemia pues vendimos bastante menos en servicios editoriales pero gracias a la gente que está suscrita y a las donaciones etcétera hemos salido adelante con lo cual es el último minuto para daros mucho las gracias para recordaros mañana a la una a la entrevista con Pablo Iglesias y para agradeceros también a esas 40-50 personas que habéis estado ahí en el directo que me hayáis escuchado y que bueno si os ha servido para algo pues yo me alegro mucho venga un abrazo fuerte chao un abrazo fuerte Gracias.